Este sábado, 13 de agosto, a partir de las 14 horas, empezamos un torneo, el segundo torneo de carabinas con aire comprimido. Queremos aprovechar para invitar a toda la teleaudiencia para que pueda ir con la familia, los socios, no socios inclusive, pueden acercarse y competir. ¿Cuántos participantes más o menos esperan? Generalmente, entre 25 y 30 participantes. Entre mayores, lo vamos dividiendo en subcategorías, ¿cierto? Tenemos 14 años, 16 años, juveniles, mayores y veteranos inclusive, gente grande participa también. En esta oportunidad, por ejemplo, es solamente, es un torneo nuestro, del tiro federal de misiones, completamente aparte de lo que serían los torneos de los Juegos de Evita, por ejemplo, que lo estamos organizando para más adelante. Permanentemente nosotros, sábado y domingo, tenemos torneos de diferentes disciplinas, ¿cierto? Ya sea con... ahí ya incluiríamos armas de fuego, carabinas, 22, por ejemplo, fusiles, también con escopeta. La entrada al predio es gratuito. Si alguien va a participar, es el costo mínimo de inscripción, es lo básico que se cobra. Si la gente, una familia puede acercarse, que vaya con sus hijos, o que quieran participar, el papá, el hijo, no tiene la carabina. Inclusive nosotros se lo acercamos, inclusive con los balines, todo así que no hay problema.